el versículo 1 hasta el versículo 11. Juan capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, No tienen vino. Jesús le dijo, ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, Haced todo lo que os dijeren. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, Llenad esas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, Sacad ahora y llévalo al maestresala, Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua, Echa vino sin saber él de dónde era, Aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado del agua, Llamó al esposo y le dijo, Todo hombre sirve primero el buen vino, Y cuando ya han bebido mucho, Entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea, Y manifestó su gloria, Y sus discípulos creyeron en él. Amén. Vamos a bendecir al que es a un lado, Tengan gran paz. Usted es el misionero que salvará al mundo. Que podamos heredar esas asoladas heredades. Deseo que de verdad solamente podamos escuchar a Jesús, Ver a Jesús, Y que a través de nuestra vida se manifieste a Jesús. Bendigo a todos los creyentes de la iglesia de Cana, Para que solamente Jesucristo sea aquel que no esté fuera de ustedes. El título del día de hoy es, La vida que verdaderamente conoce y disfruta a Cristo. La vida que verdaderamente conoce y disfruta a Cristo. Ya sea creyente o incrédulo, El problema comienza desde un fundamento principal. Entonces, ¿cuál sería el problema de los incrédulos? Vemos que continuamente los incrédulos padecen problemas, Porque no conocen la solución de todos los problemas que es Jesucristo. Y continuamente están apoyados por las religiones, Amuletos o adivinaciones. Y continuamente se esfuerzan viviendo en esto, Y padecen más. Pareciera que tienen un poco de fuerza, Pero vemos que un día se derrumpan con la torre de Babel. Pero así, ¿verdad? Cristo ya solucionó todos nuestros problemas. Pero vemos que todos los incrédulos viven dentro de este sufrimiento, Porque no conocen a Cristo, Que es la solución de todos los problemas. Pero ¿qué será de los creyentes entonces? Vemos que ya todo fue solucionado, Pero los creyentes no están conociendo y no están llegando a disfrutar. Y es por eso que viven más y más en dificultades. Vemos que los incrédulos viven juntando su dinero, Divirtiéndose en este mundo saboreando esta pequeña vida, ¿no? Claro, el respaldo de ellos es el infierno. Viven una vida como si fuera en el infierno. Después de la muerte, al final, irán al infierno. Así, ¿verdad? Los incrédulos. Hay muchas personas que juntan mucho dinero Y viven saboreando las cosas de este mundo. Vemos que los creyentes continuamente han recibido todo, Pero continuamente, como dejan escapar el evangelio, Están sufriendo continuamente y padecen mucho los creyentes. Incluso, hay muchos creyentes que, cuando están en medio de esa situación de la muerte, Les preguntas, ¿irás al reino de los cielos hoy? Y dicen, no sabemos, ya cuanto muera, veré. Vemos que el origen, tanto de incrédulos como creyentes, es el mismo. Los incrédulos perecen porque no conocen el evangelio de que Jesús es el Cristo. Los creyentes continuamente viven sufriendo en este mundo Porque no conocen y tampoco disfrutan del evangelio que se les ha dado. Por eso, lo más importante es que conozcan el evangelio y que lo disfruten. Porque dentro de eso, se solucionan todas las cosas. El evangelio ha solucionado todas las cosas, por eso, conocer y disfrutar de este evangelio, lo es todo. Continuamente, conociendo más y más el evangelio, puedo ver que si no es con el evangelio, No es posible ver este tipo de situaciones. Y tengo mucho corazón de, lo siento, perdonen, cuando miro a los creyentes que están sufriendo o padeciendo. Siempre tengo un corazón como de perdón ante los creyentes cuando los veo sufriendo o padeciendo por problemas o situaciones. Los bendigo en el nombre, Señor, para que podamos entrar en una verdadera vida, para que pueda conocer y disfrutar de este evangelio de Cristo. Por eso, lo primero, el comienzo de la fe, ¿cómo lo tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que examinar, ¿qué es? ¿Qué dice la Biblia acerca de quién es Jesús, entonces? ¿Qué piensan las personas acerca de Jesús? Primero, las personas piensan que Jesús es una persona más importante de los que han habido. Incluso hay muchas personas importantes de este mundo que dicen, Ah, Jesús fue una persona que vio muy bien, pero al final viven para ellos mismos, ¿no? Hay muchas personas que piensan que de verdad se sacrificó por este mundo y por esta humanidad. Normalmente las personas creen y piensan que Él no es el Salvador, sino que es una persona más importante que se sacrificó por la humanidad. Y también examinan o ven que Él vivió una vida de amabilidad, una vida correcta, pero deben de conocer sí o sí esto. Vemos que en la iglesia no tenemos que preparar personas sobresalientes, tampoco crear personas súper amables, Tampoco con buena ética o moralidad en sí. Conociendo y disfrutando del Evangelio, de ahí surgen todas las cosas, ser amables, todas esas cosas. Hay muchos incrédulos que, aunque no tienen la vida de fe, desean enviar a sus hijos a una iglesia. Pero ¿cuál será la razón de esto? Vemos que hay muchas personas que miran que la iglesia es un lugar donde hay muchas personas amables y de buena ética y moralidad, y es por eso que desean enviar a sus hijos a esos lugares. Pero eso es lo que piensan las personas acerca de Jesús. ¿Pero qué es lo que está diciendo la Biblia acerca de quién es Jesús? Vemos en Juan capítulo 1. Dios no se ve ante los ojos, pero Jesús vino como un Dios visible para nosotros y se manifiesta de esta manera. Claro, un Dios que no se ve ante los ojos, ahora se manifestó para ser visible. Este es Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y vemos que Juan capítulo 1, versículo 1, dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y si vemos en el versículo 2 y 3, dice que él estaba, este era en el principio con Dios. Versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vemos que Cristo, quien es Dios, él vino directamente para que podamos ser hijos de Dios y para solucionar el problema del pecado y de Satanás. También dice así la palabra en Juan capítulo 1, versículo 2. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potencia de ser hechos hijos de Dios. Él vino para que nosotros podamos ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa que seamos hechos hijos de Dios? Vemos que nos ha rescatado completamente del diablo, de la maldición y del pecado. Y él es Dios mismo que vino ante nosotros. Y él es Jesús. Y vemos que dentro de Jesús está la verdadera vida. Por eso, a todos los que le recibieron, se establece esa vida eterna en cada uno de ellos. También dice así la palabra en Juan capítulo 1, versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y también dice en el versículo 9. Juan capítulo 1, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El Señor Jesús vino como la vida eterna. Y también vino para alumbrar a los hombres. Vemos que pasando más el tiempo, continuamente, están más sedientos y más urgentes las cosas. Pero vemos que la verdadera vida es la vida eterna en el espíritu y el alma. Y es que aquí todos los días necesitamos a Cristo. Como ustedes y yo lo conocemos muy bien, dentro de este cuerpo está el espíritu y el alma. Y vemos que cuando se muere el espíritu y el alma, vemos que eso significa una muerte. Claro, es importante la vida, la parte exterior, física, pero es más importante la vida, del alma. ¿Cómo estamos viviendo dentro de esto, entonces? Nosotros vivimos dentro de la vida eterna, si es que hemos aceptado a Cristo que vino como la verdadera vida eterna. Es por eso que dice así la palabra. Entonces, ¿quién es Jesús, entonces? Él es suficiente. Él lo es todo. Y dice así la palabra en Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquí el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vivimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Solamente dentro de Jesucristo está lleno de gracia y de verdad. Y también dice así en el versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Que todos aquellos que recibieron al Señor Jesucristo son llenos de Dios. Entonces, ¿quiénes dicen quién es Jesús? ¿Cómo lo conocen ustedes? ¿Quién es Jesús a quien tú crees, entonces? De aquí debes de tener también la respuesta. Y entonces podrás obtener en tu vida, en la vida de fe, y en tu empresa también, trabajo. Si eres una persona que ha aceptado al Señor, pero no conoces verdaderamente quién es el Señor a través de la palabra, al final vivirás miserablemente en esa vida. Veremos que cuando conozcas el Evangelio que has recibido, verás que el Señor es verdadera luz, verdadera vida, y Él es la verdad. Y entonces, desde entonces, tu pensamiento ha de cambiar también. ¿Cuál es el pensamiento correcto entonces? Conforme al pensamiento, empiezan las respuestas también. Vemos a Israel, cuando salió en el éxodo. Vemos que el pueblo israelí no podía salir con su propio poder, pero salió con el poder de Dios. ¿Qué tan gozosos estaban por este éxodo? Vemos que a través de este éxodo, fueron libres por más de 400 años que eran esclavos. Pero ese gozo fue momentáneo nada más. Para decir verdad, ese es el ser humano. Y estuvieron delante del Mar Rojo también. Y detrás de ellos venía el ejército de Egipto para matarles. Y en ese entonces, el pueblo israelí estaba padeciendo en esta situación de crisis. ¿Y qué pensamiento vino a ellos? ¿Qué pensamiento correcto vino a ellos? El pueblo israelí dijo, ah, ahora hemos de morir todos aquí. Por eso es que se resintieron contra Moisés, el líder que los guió al éxodo. Pero solamente Moisés tenía otro tipo de pensamiento. Por eso Moisés dijo esto. Están quietos y vean la salvación que Jehová Dios los llevará por ustedes. Ya no verán por segunda vez a los egipcios que ven ahora mismo. Piensen bien en eso entonces. ¿Qué es correcto? ¿Estar quieto o estar quejándote, brincando, llorando, resintiéndote de todas las cosas entonces? Digamos, si Dios no existiera. Si Jesús el Cristo no fuera a solucionar de todos los problemas. Tendrías que llorar, quejarte como el pueblo de Israel. Eso es lo correcto. Pero como si de verdad Dios es viviente. Si Jesús es el Cristo verdaderamente. ¿Quién tiene la palabra correcta entonces? ¿De quién es la palabra correcta entonces? La palabra de Moisés es correcta, ¿verdad? Vemos en Números capítulo 10, cuando estaba aquí el pueblo de Israel después de escuchar el reporte de la tierra de Canaán. Vemos que escucharon 10 dijeron que era incorrecto, pero otros dijeron que era otro. ¿Cuál es la diferencia de esto? Vemos que espías como Josué y Calé entraron a la tierra de Canaán, pero Dios estaba juntamente con ellos. Pero otros 10 espías olvidaron que Dios estaba juntamente con ellos. Podemos ver que todo pensamiento comienza de, ¿es Dios o no es Dios? Vemos en Hechos capítulo 27, Pablo padeció en medio de esa tormenta y fue enviado en el barco para ir hasta Roma. Y dentro de ese lugar estaban alrededor de 276 personas con este barco. En ese lugar había personas que poseían dinero, el capitán también, y también había personas muy importantes como el capitán. y también estaban estas personas muy importantes representativas. Pero en medio de esa tempestad vemos que aún con esas personas que tenían todo el dinero o capitanes, no tenía sentido. hasta el punto de que botaron todas las maletas, en otras palabras, del que estaban en el barco, ¿no? Y al final, ¿qué pasó entonces? Y vemos que no tenían ni siquiera esperanza de la salvación en medio de esa tempestad en el barco. Vino ese tiempo en el cual se rintieron completamente. Pero en ese lugar estaba un preso y él es Pablo. Pero podemos ver que Pablo era la persona más miserable, como un preso. Pero estaba Pablo ahí y le dijo al pueblo así, por ahora es os exhorto. Hechos capítulo 27, versículo 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien siervo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por eso, Pablo dijo esto. Dice que, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Vemos que Pablo está hablando acerca de la realidad de la respuesta a la oración. Y todos los presos que escucharon las palabras de Pablo pudieron entrar en paz y en repuesto. Entonces, ¿cuál es lo correcto entonces? Entonces, si Dios es viviente, entonces, ¿qué pensamiento es correcto entonces? Por eso, viviendo ahora, deben de examinar esto. Claro, viviendo en esa vida podemos tener relaciones con distintas personas. Y a través de eso tenemos el desánimo y quejas también. Y también hay personas que, conforme al resentimiento, hay muchas personas que dejan la vida de fe a causa de esto. Hay muchos creyentes que tienen desilusión y se desaniman por la relación entre las personas y dejan la vida de fe en esto. Vemos que Pablo, en el barco, se encontró con la tempestad y vemos que la vida es así. Vienen problemas, situaciones difíciles que no podemos entender y comprender. Por ese entonces, ¿qué tipo de pensamiento tienes es lo más importante? Es lo mismo en el trabajo también. Claro, puedes tener distintos pensamientos también. Pero, ¿cuál es el estándar de eso? Debes de pensar bien en esto. O es el estándar de este mundo, o es el estándar de que Dios es viviente o de que Jesús es el Cristo. Debes de examinar ese pensamiento que tienes ahora mismo. Normalmente, cuando vienen problemas ante nosotros, el pensamiento que viene a nosotros es el pensamiento de no creer en Dios. Pero Dios es viviente. Y Jesús, el Cristo, es el solucionador de todos los problemas. Si nosotros somos hijos de Dios verdaderamente, nuestro pensamiento debe partir ante Él, entonces. Al final, si no es así, podemos vivir como los incrédulos. Puedes vivir divirtiéndote como el mundo. Pero no, no es así. Sin falta, Dios es viviente. Y Jesús es el Cristo y ahora somos hijos de Dios y Él nos tiene aferrados a Él. Vemos que José fue vendido por sus hermanos y fue como esclavo. Vemos que cuando lo miraban a otras personas, miraban que era un esclavo, pero Él no miraba que Él mismo era un esclavo. Vemos que José pensaba de que, ah, para el cumplimiento del sueño que Dios me ha enviado aquí. Si de verdad Dios es viviente, si de verdad Jesús es el Cristo, la respuesta, el comienzo de todas las respuestas viene de ese pensamiento, ¿no? Vemos que el pensamiento es la respuesta. Conforme al pensamiento, las palabras que hagas, Dios dará la respuesta en eso. ¿Cuál es la característica de las personas que fracasan en la vida? No tienen el pensamiento de que son hijos de Dios y que Jesús es el Cristo y que Dios es viviente. Y es por eso que vemos esas vidas que al final fracasan en sí. Todo nuestro pensamiento debe estar en que Dios es viviente, que Jesús es el Cristo y que por medio de Cristo nosotros somos hijos de Dios. Y entonces, todo pensamiento, podremos disfrutarlo como respuesta. Entonces, ¿qué es lo que deben de confirmar primeramente ustedes? ¿Qué es lo que están diciendo aquí? El pensamiento es el comienzo de la respuesta. Y ese pensamiento, ¿dónde debe partir correctamente? De que tú eres hijo de Dios. Por medio de Cristo, de que eres hijo de Dios. Y que Dios está ahora junto contigo ahora. Los bendigo en el nombre del Señor para que en este momento puedan restaurar la fe que cree en esto. Segundo punto. Que en medio de las situaciones que padeces, ¿qué pensamiento tienes? ¿Qué pensamiento tienes? ¿Qué pienso de las cosas que me pasan? Hoy vemos estas bodas. Las bodas de Canaán y ese comienzo del ministerio del Señor Jesús, que muestra los milagros que Él hizo en este lugar. Y vemos que al final, en esta boda, tuvieron dificultades. Y había una persona importante aquí también. Y conforme a ese pensamiento, las palabras fueron diferentes. Y conforme a esa palabra, todas las personas se movilizaron. En otras palabras, vimos las obras de Dios. Vemos que en medio de este matrimonio, se estaban movilizando a todas las personas. Pero vemos en el contenido, la palabra que dice que no tenían vino ya. Claro, para decir, para que haya fiesta, deben de tener vino también, ¿no? Y también está otra palabra aquí. Claro, está bien que no sea el novio, pero no puede faltar el vino. Al final, si hace falta vino en ese lugar, al final será insultado. En otras palabras, el novio, ¿no? Pero dice la palabra que no tienen vino ya. Y pero ahí, ¿quién se manifestó entonces ahora mismo? Ahí se manifestó lo que más necesitaban en ese entonces. ¿Acaso así no es nuestra vida entonces? Cuanto no lo necesitamos, no está. Que lo que más necesitamos tener es insuficiente. Y lo que debe ser suficiente es insuficiente. ¿Acaso así no es nuestra vida? Aunque disfrutemos las cosas de este mundo, parecer, nuestro corazón le hace falta cosas. Eso significa que nuestra vida, o hace falta vino en nuestros cántaros. Y vemos que las personas tratan de divertirse con muchas cosas ahí, invierten todo su tiempo. Eso significa que faltaba el vino. Y entonces vino María, la madre de Jesús, y le dijo a Jesús, no tienen vino, les dijo. Vemos, ¿por qué será que la madre de Jesús le dijo esto? Pero después Jesús le respondió así a ella. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué significa esta pregunta de, ¿qué tienes conmigo, mujer? Claro, tiene el significado de que, ¿dificultad o de que soy engañador o que? Podemos ver que tiene un significado espiritual, ¿no? Pero le dijo, mujer. El hecho de que diga, ¿qué tienes conmigo, mujer? Cuando le dijo eso a su madre, mujer, significa que es el ministerio de la proclamación. De que él es Jesús, el Mesías, el Cristo, el inicio del ministerio. Y pareciera que no tenía sentido, ¿no? Hay un significado muy importante en esta pregunta. que no vine para servir a estas cosas solamente. Que él no vino para servir solamente para las cosas físicas, en otras palabras. Claro, las personas te utilizan y te utilizan para suplir sus necesidades físicas, pero él no vino para hacer eso. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Esta pregunta significa que el Cristo vino para solucionar el problema fundamental. Entonces, escuchando estas palabras, les dijo, su madre dijo a los que servían, hace todo lo que os digiere. Y entonces Jesús le dijo a ellos, versículo 7 y versículo 8 de Juan capítulo 2, les dijo, llena estas tinajas de agua y los llenaron hasta arriba, saca hora y llevalo al maestro de sala y se lo llevaron. Y vemos que al final estos siervos llenaron las tinajas de agua y hasta arriba y los llevaron ante el novio del matrimonio, ¿no? Vemos que el agua no solamente se convierte en vino, era agua solamente. Pero todos lo conocían bien, los siervios, llevaron estos cántaros de agua. Pero vemos que al final tomaron y bebieron vino. Al final vemos que llenaron esas tinajas de agua y que querían probar vino, pero al final salió vino. Pero en ese momento, cuando el maestro de sala probó el agua, se sorprendió. Y dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han vivido mucho, entonces es el inferior. ¿Cómo tú has reservado el buen vino hasta ahora? Es el contenido que hemos leído el día de hoy. Lo más importante es que vino María y le dijo a Jesús que no tienen vino. Y la palabra está hablando aquí de qué tipo de oración estamos haciendo ahora. ¿Qué piensan acerca de qué es la oración, entonces? Que así como estás ahora mismo, sal ante el Señor. Porque Dios conoce todas nuestras cosas. Tienes que salir así como eres. No necesitas mostrar grandes cosas ante Dios. Sal así como eres. Aún en medio de esos títulos de oración incorrectas, Dios lo cambiará y te dará la respuesta. No quites ni pongas condiciones. Solamente sal así tal y como eres en medio de esa situación y entrega tu oración ante Dios. Vemos que Jesús le dijo a su madre, ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Acaso no puede ser como una palabra un poco ofensiva, no? ¿Pero qué le dijo su madre a Jesús? Su madre dijo a los que le sirvían, haced todo lo que vos dijere. Que conforme a la palabra que Dios nos da a nosotros, y si esto está en nuestro corazón, entonces empezarán las obras de Dios en nosotros. Ahora, escuchando la palabra, ¿Qué palabra está dando Dios? Si esta palabra queda en tu pensamiento, entonces Dios comenzará a aburrar, entonces. Vemos que nadie más lo sabía, solamente los que servían, llenaron las cántaros de agua, ¿y qué pensaba el maestro de Sal entonces? Claro, María sabía que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, y ya conocía ese contenido, ¿no? Pero vemos que el pensamiento que tenía María, su madre, acerca de Jesús, y también los pensamientos que tenían los siervos al llenar estos cántaros de agua. En otras palabras, el pensamiento de las personas son diferentes acerca de Jesús. Que conforme a lo que nosotros pensamos acerca de quién es Jesús, ahí surgirán todos nuestros actos también. Hay una palabra muy importante que está hablando aquí. ¿Cuál es el mensaje más importante que habla acerca del maestro de Sal aquí? Acerca de las bodas de Cana, es que en un momento Dios puede cambiar completamente nuestra vida. Que Dios no solamente soluciona un problema de tu vida, sino que soluciona el problema fundamental de tu vida. Soluciona tu vida en sí. ¿Y qué dice así la palabra? En Juan 5, 24, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 5, versículo 24. Si de verdad conocemos quién es Jesús, el fundamento de nuestra vida cambiará completamente. Que el fundamento principal de nuestra vida ha de cambiar cuando conozcamos y disfrutemos de quién es Jesús, el Cristo. ¿Ustedes qué piensan? Que era insuficiente el vino. No significa que solamente está hablando por hablar, sino que fue un cambio correcto, completo. Es así, cuando conocemos y disfrutamos de Cristo, veremos que continuamente nuestra vida estará cambiando continuamente acerca de este evangelio. ¿Quién puede cambiar nuestras vidas entonces? ¿Por qué tenemos que cambiar nuestra vida? Pensemos bien en eso entonces. Vemos que las personas piensan diferente. ¿Solamente comen en su corazón o qué? ¿Acaso no hemos deseado muchas cosas en nuestro corazón y hemos cambiado? No, no es así, ¿verdad? Muchas personas piensan que con el dinero es suficiente. Muchos dicen que, ah, si tienes dinero es suficiente. ¿De verdad es cierto eso? Vemos que al final, a causa del dinero, muchas veces viene un problema espiritual y vienen y perecen. ¿Y por qué será que muchos jóvenes se están suicidando por esto? Ahora, la estadística de nuestra nación en Corea del Sur está hablando acerca de los suicidios. ¿Por qué será que muchos jóvenes y muchos jóvenes adultos se suicidan? Escuchan noticias acerca de suicidios y se suicidan. ¿Por qué será entonces? Porque absolutamente nosotros no podemos cambiarnos. Entonces, ¿cuándo cambiaremos? Cuando venga Jesucristo en nosotros, en nuestro interior, entonces cambiaremos. ¿Cambiará el fundamento? ¿Cambiará tu vida también? ¿Cambiarán todos tus problemas también? ¿Cambiarán todos tus problemas también? ¿Cambiarán todos tus problemas también? Cuando conozcas que Jesús es el Cristo y siguiendo la palabra y viendo que cambió el vino, así, Dios cambiará tu vida también. Veamos la conclusión de la palabra. ¿Ahora mismo se pueden levantar los milagros? ¿Qué conocer a Cristo correctamente es el comienzo del milagro, del cambio de nuestra vida? ¿Cuál es el interés y el deseo de Dios entonces? Él desea que conozcamos el Evangelio. ¿Quién es Jesús entonces? Claro, solamente pueden seguir un poco al mundo. Como este mundo no conoce correctamente quién es Jesús el Cristo. Dios desea que usted y yo conozcamos el Evangelio y el interés y el deseo de Dios. Dios nos ha dado todo y es lo primero que debemos de conocer y esto es el Evangelio. Claro, conociendo y disfrutando y disfrutando el Evangelio. Entonces, dentro del Evangelio todas las personas serán avivadas. El pensamiento por sí será avivado también. Y dentro de este pensamiento también los actos, las palabras, al final serán palabras y actos para salvar a otras personas también. Pablo envió las cartas a Roma. Romanos capítulo 1, versículo 1 dice que deseo en el Espíritu que oro sin cesar por vosotros rogando de que de alguna manera tenga el fin un próspero viaje para ir a vosotros. Al final fue la última carta que envió Pablo a Roma. ¿Por qué deseaba entonces Pablo volver a la iglesia que está en Roma entonces? Versículo 15. Romanos capítulo 1, versículo 15. Así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Es la iglesia de Roma que ya había recibido de antemano el Evangelio. ¿Pero por qué deseaba nuevamente Pablo ir a esa iglesia de que está en Roma? Porque estoy pronto a anunciaros el Evangelio. Y luego dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, 17. Porque este Evangelio es poder. Porque es poder de Dios para salvación a todos aquel que quiere. Que todos los días, todos los días necesitamos estar delante del Evangelio y escuchar el Evangelio. Muchas personas dicen hasta ahora he escuchado el Evangelio. La iglesia de Roma escuchó el Evangelio. Pero Pablo decía un préstporo viaje para ir a vosotros porque deseó anunciaros el Evangelio ante ustedes. Eso puede ser la voz de Dios, del Señor ante nosotros. ¿De verdad conoces el Evangelio? Dios desea que conozcamos y disfrutemos el poder de este Evangelio continuamente. Aquellas personas que se aburren de este Evangelio son personas que no han recibido salvación. ¿Pero qué dice Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios. ¿Han escuchado el Evangelio? Claro, los incrédulos necesitan el Evangelio, pero nosotros que somos hijos de Dios necesitamos más y más el Evangelio. Hemos escuchado el Evangelio y recibimos el Evangelio al escuchar el Evangelio. Recibimos salvación al escuchar el Evangelio. Para ser esos evangelistas que hemos de ir a las 237 naciones y 5,000 tribus necesitamos aún más el Evangelio. Los bendigo en el nombre del Señor para que reciban la respuesta de ser utilizados y que puedan conocer y disfrutar de este Evangelio en esta época. Vamos a tener un tiempo de alabanza y de oración. Veamos los títulos de oración. Leamos juntos primer punto que puede entrar dentro del Evangelio de Cristo y dentro de la respuesta que lo tiene todo. que todas las cosas que pueda disfrutar el cambio del fundamento de mi vida y no solamente llenar las cosas del campo en mí que pueda entrar dentro del poder del Evangelio nuevamente. pongamos los títulos de oración en nuestro corazón y podamos alabar en este momento del Evangelio de Dios en nuestro corazón y en nuestro corazón